Vieron el lateral, Marco Marcelo, sacó de cabeza afuera, nuevamente el lateral que hace Lucas González, mandó la pelota para Henry Costa, la baja con el cuerpo, pero pierde con Marcelo Martínez, Marcelo Martínez, la tira hasta la mitad de la cancha para el pelo por vuelta, no pudo dominarla bien, le pegó hacia atrás un hombre canario, la robó a Chaine, pero no la pudo parar bien. La tiran 30 metros atrás, después para el arquero Víctor Manuel Sosa, saca sobre la izquierda, golpe de cabeza del Goyo, domina, el Moña Sebastián Díaz, zapatos blancos, cabeza sin pelo, le entrega mal, la regaló, le queda Chaine, Chaine para Jonathan, Jonathan para el Goyo, el Goyo parece parado de volante derecho, juega hacia el medio para Carlitos, Corvo Carlitos para Germán, la dejó pasar en vez de pararla, no pudo dominarla en primera instancia, pero sí en segunda, y ahora quiere pasar entre dos, pasó nomás, gran habilidad, la soltó a la izquierda para Papelito, entró al área, pelota dominada, jugada de gol, toque para el pelo, ¡no! ¡Gol! 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 ¡Gol de la valleja, ¿de quién? ¡Del pelo! ¡El pelo me rueda al novio de la pelota! ¡Los goles del pelo estaban presos! ¡Hacía meses que estaban encarcelados! ¡Hacía meses que no podíamos ver el amor del pelo y la pelota! Y se reencontraron, como novios que hace tiempo no se reencontraron en el área de la calle Guernica. Mi amor, ¿sabés lo que me gusta? Le dijo la pelota, sí, ya sé el pelo, le dijo. Que te mande a abrazarte con los pies, la buena, dale. Papelito Almeida, le cedió el pase atrás y el pelo al novio de la pelota, se perfiló y de zurdo lo metió abajo a la izquierda. ¡16! ¡El lado a uno! Y en cuartos, Canelón es cero. Hola, Lesbor, no escuche fútbol, ¡disfrútelo! Una muy buena jugada colectiva. Germán Fernández terminó armando la jugada para abrir la pelota sobre la izquierda para Papelito. Se fue la última línea, el pase atrás. Además, el defensa no pudo cortar el envío y el pelo que aparecía ahí al acecho. De primera, sin acomodarse, pero eligiendo un lugar con una caricia. Pierna surga contra el palo izquierdo del arquero para convertir el tanto de la esperanza. Vuelve el pelo, vuelven los goles, vuelve el fútbol. La ballena gana y gana bien. Gracias por las palabras de siempre. Ataca el Lava, la tiene Papelito, hasta que no la tiene más, la pierde porque lo marcaban dos, lo encimaron, le robaron, sacaron arriba para Franco González. Devolvió Goyo, mandó para Germán, Germán completamente recuperado, la tira adelante y corre, ganó. Tiro centro, ¡cabezazo, gol! ¡Pero gol! ¡Pero gol! ¡Pero gol! ¡Pero gol! ¡Pero gol! ¡Gol de Lava! ¡Gol de Lava! ¡Gol del novio de la pelota! ¡Gol del pelo barrueta! ¡Gol de Lava, Yeja! ¡Gol! Con la corrida de Germán Fernández por la izquierda, le ganó a tres, en un momento lo perseguían cuatro, le ganó a todos. Tiró el centro, convenenó el segundo palo y entró el novio de la pelota para de cabeza matarla. Abajo contra el palo izquierdo, voló el arquero, volaron los marcadores que no le pudieron impedir el frentazo. ¡Ha vuelto! ¡Después de meses que tuviéramos jugores impedidos, el pelo barrueta! Me escribe un amigo, mi amigo Giancarlo Corbellini de Jung, y me dice, ¡Che, loco! ¿No van a juntar firmas en nombre para en Minas para ponerle el nombre de la tribuna o algo como pelo barrueta? Y bien podríamos hacerlo. El novio de la pelota a los 16 del primer tiempo y a los 3 del segundo, la Valleja 2. ¡Ganel Oresero! ¡Hola al Sport! ¡No escuché fútbol! ¡Disfrútenlo! La perdió papelito, allí la perdió, la recuperó, ensució el juego, para que Germán Fernández recibiera el balón, una gran jugada personal de Germán, el desborde del centro atrás para el pelo allá contra el segundo caño, llegando agónicamente, metiendo un cabezazo abajo para vencer al arquero y poner el 2 a 0, un monstruo. Un animal realmente, el pelo barrueta, la Valleja estira ventajas, decíamos, que tendría que convertir otro gol, que le exigíamos al equipo un gol más, para por lo menos asegurar la clasificación, el pelo cumplió. Apenas comenzado el complemento, otro gol de ese fenómeno que es el pelo barrueta, y la Valleja acaricia la clasificación.